Pero Yusmir, ¿y qué estás haciendo? Ay, tú cállate. Yusmir. Mira, mami. Quiero otro teléfono. Este ya no me gusta y además, mira, termina de romper. Santos cielos. Qué barbaridad, ¿eh? No puedo creer que mi esposa esté tratando a mi hija de esa manera y ella comportándose así. Tengo que hacer algo con esto. Yo, Dani, necesito un favor tú y yo, ¿eh? Sí, dígame. Mira. No se terminó de romper. Tú lo rompiste. Ay, ma, no importa. Mira, estaba roto. O sea, ya yo quería cambiar ese teléfono además. Yo me merezco otro. No sé, el 14 Pro Max o tal vez el 15. Así que quiero otro teléfono, por favor. Bueno, pues habla con tu padre para que él te compre otro teléfono. Ay, ma, ¿tú sabes qué? Siempre sabe payaso mi papá, así que él no va a querer. No, tú no le digas que fuiste tú con los rompistas porque si le dices eso, obviamente no te lo va a comprar. Tú sabes que tú eres la hija única y eres la más consentida. Entonces, él te lo va a comprar, créeme que sí. Le puedo decir que fue Jordania. Pues claro, puede ser la chacha esa. Así que no te preocupes. ¿Qué pasó, hija? Te estaba marcando y tu teléfono salió fuera de servicio. ¿Y qué pasó aquí? Pues... Es que Jordania lo dañó. Sí, papá. Me lo tiró al piso y se rompió. Pero... Bueno, mire... En este caso se puede arreglar. Yo le mando a arreglar la pantalla y todo eso y... ¿Qué tú estás diciendo? Pues claro que no. Mi hija no va a andar con un teléfono así remachado. Usted le compra un teléfono nuevo a la niña y que ese es el último sí. Dame, ¿sabes qué? Ese teléfono no tiene ni dos meses de comprado. Bueno, pero tu empleaducha fue la que lo dañó. A ver... ¡Yolania! Sí, señor. ¿Me puedes explicar por qué el teléfono de mi hija está roto? No sé, no sé. ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? Ah, la gatita muerta no sabe por qué el teléfono está así. Si fuiste tú que lo dañaste. Aparte... Tú me lo dejaste caer. ¿No recuerdas? No, señor, pero ¿cómo crees que yo haría algo así? Aparte de que lo rompe, eres mentirosa, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo no necesito personas mentirosas en mi casa, ¿sí? Que por favor estás de pedida, ¿te largas? No, señor. Mire, yo vi cuando la niña agarró y... ¡Ay, tú no viste nada! ¡Vete! ¡Lárgate! ¿Ya ves, mi amor? Te lo dije. Tu papá te va a comprar ese teléfono y así nos deshicimos de esa chacha mugrienta. Sí, mamá. Mami, quiero lasaña. Lo siento, pero no hay lasaña. Ay, no sé, quiero lasaña. No me importa. Te dije que no hay lasaña. Hay en el refrigerador. Hay arroz. Si quieres, come. Ay, pero qué asco, mami. Quiero lasaña. Escúchame bien. Ya te dije, no hay lasaña. Si quieres, te comes eso o no te comes nada. Aquí la única que sabía preparar la lasaña era Jordania y no está. Y todo por tu culpa. Eres la peor mamá del mundo. ¡Te odio! Ay, no sé qué yo voy a hacer con esta niña. Ay, Dios mío. Y con todo esto es que hacer hasta la casa. Me estoy volviendo loca. Dios mío. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Y tú? ¿Qué te pasa? Ay, es que... Yo estoy cansada de tanto limpiar la casa y limpiar y siempre hay mucho reguero y no se cansa. Mi niña también está fuera de control. Bueno, ¿y qué piensas hacer, eh? Pues no lo sé. No lo sé. No sé qué voy a hacer con esa niña. No sé. Trata de tú contratar a alguien para que me ayude en la casa porque es que no puedo hacer todo yo. No, 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 no. Yo lo siento, Naomi. En verdad, mi amor, so te bello. Mira, no podemos contratar a otra persona. No sabemos qué maña pueda venir, qué pueda traer aquí a la casa. Pues no te preocupes. Yo me encargo de andar detrás de ella todo el tiempo, pero tienes que contratar a alguien. No, no, imagínate tú otra persona desconocida rompiendo nuestras losas y llevándose nuestras cosas. No, no, lo siento. Amor, en cuanto a eso, Jordania no fue la que rompió el teléfono. ¿Qué? Fue Josmery. ¿En serio? Pues sí, ella quería un teléfono nuevo y por eso hizo lo que hizo. No, Naomi, ¿y le pedimos a Jordania por nada? Sí, en verdad, perdóname, pero es que la niña quería un teléfono nuevo. Mi amor, te digo algo. ¿Qué? Yo ya lo sabía. ¿Qué? Sí, yo solo quería ver hasta dónde eras capaz de llegar con tal de cubrir a nuestro hijo. Bueno, nuestra hija está fuera de control. En verdad, no sé qué voy a hacer con ella. Bueno, mira, lo que sí se puede hacer es darle un castigo. Bueno. Enseñarle que las cosas solo se tienen cuando se pueden. Así que, pues, nada, vamos. Vamos, estoy de acuerdo contigo, sí. Vamos a hablar con él. Camina. Bueno, mi niña, sabemos que querías un teléfono nuevo y, pues, aquí tienes. Sí, mami, es el que yo quería. Vamos, ábrelo. ¿Pero y esto? Dile algo, mami, mira. ¿Qué me vas a decir? Ese teléfono está así porque así tú lo quisiste, ¿eh? Porque ese teléfono estaba bueno, ¿eh? Y tú lo dañaste. Tú lo rompiste. Mami, pero no fui yo, dile. Fuiste tú. Ya le dije toda la verdad. Fuiste tú que dañaste el teléfono. Yo te lo dije a ti. El teléfono estaba en muy buenas condiciones y tú por tus caprichos decidiste dañarlo. Pues ahora vas a aprender a valorar las cosas. Y si quieres un teléfono nuevo, vas a tener que comprarlo tú. ¿Pero y si yo no tengo dinero? Bueno, pues, tranquila. Que en este momento la señora Jordania va a volver a la casa. y nosotros te vamos a pagar para que aprendas a hacer oficio, a fregar, a cocinar, a trapear. Vas a hacer todos los caseros de la casa y no nos vas a poder engañar porque Yolania nos va a decir lo que hagas y lo que no haces. ¿Ok? Pues sí. ¿Ok? Ok. Bueno, yo me voy. Lo siento, hija, pero tenías que aprender por ti misma a valorar las cosas. ¿Sí? ¿Ves que rápido aprendo porque ya sabes fregar? Y bueno, ahora te toca trapear y seguir limpiando las mesetas, ¿sí? Vamos. Un poquitico por aquí y listo, perfecto. Vas aprendiendo muy bien. Vamos, para que trapees un poco ahora. ¿Así? Sí, vaya. Muy bien, excelente. No sabía que ibas a aprender tan rápido y mira de qué buena manera. Qué bien lo haces. No sabía que ibas oí, Mira, Jordania, te traímos esto. Pero, ¿cómo así? Ese no es el teléfono que tú querías. Bueno, pues sí, pero como me comentaste el otro día que necesitabas un teléfono y que tenías que hablar con tu hijo, pues quise regalártelo. Lo necesitas más que yo. Eso, campeón. Eso. ¿De verdad? Y bueno, ¿qué va a pasar con usted? ¿Con qué va a llamar? ¿Con qué va a usar el teléfono? Bueno, no te preocupes. Yo, el que tenía, lo mandé a arreglar y ya está casi nuevo. Sí, vamos, acéptalo. Te lo mereces. De verdad, muchas gracias por esto. Sí, y creo que ya aprendí la lección. Que muchas veces queremos lo que no necesitamos y que es mejor ayudar a las personas que más necesitan. Y pues, espero que lo disfrutes. Muchas gracias, de verdad.